Ok, bueno pues hubo por ahí una pequeña fallita, verdad, ahí en la red, pero ya estamos aquí de regreso con más de su programa Nuevo Casas Grandes, tiene talento aquí a través de Studio G5, verdad, estamos transmitiendo para ustedes totalmente en vivo. Bueno pues estas cosas, como es en vivo, estas cosas suceden, verdad, pero bueno, ya estamos listos, si estamos ya, ok, muy bien, ok, estamos aquí con, otra vez repítenos tu nombre amiguita. Me llamo Delia Yamilet López Santiago. Delia, ok, Delia, oye, ¿ya estás lista para empezar a cantar? Sí. Oye, ¿y estás nerviosa? Un poquito. Un poquito, ¿verdad? Un poquito, no, no te preocupes, mira, todos los que cantan y así, antes de subirse a cantar, pues les da nervios, ¿verdad? Sí. Oye, oye, ¿y cuál es tu cantante favorito? Platícanos. Mi cantante favorito es... ¿Virland? ¿Virland? ¿Cómo la ves, Yuri? ¿Cuál es tu cantante favorito, Yuri? No, también me gusta mucho Virland. Eso. Ya somos compatibles. Oye, ¿ya tienen algo en común aquí este muchacho, Yuri? Se metamos un dueto. Un dueto, eh. Que dice, no, yo quiero cantar sola. No, no es cierto. Oigan, ¿ya estamos listos por allá con la pista? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues, perdón, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar aquí a nuestra amiga? Bueno, acércate aquí al micrófono, amiga. Y, bueno, pues, vámonos a escucharla con este tema que tenemos aquí a continuación. Bueno, bueno. Bueno, vamos a escucharla. Es muy difícil volver a empezar Ay, yo sabiendo que no había necesidad Yo ya te dije, cuidado con lo que haces No te importaba lo que deberás llorar Hoy mi futuro no camina de tu mano Un día te fuiste porque eras sentimental Me daba cuenta pero no te reclamaba Tú lo hacías con otro mental yo iba y te buscaba Sentimientos encontrados yo te había Y hoy se vuelven más que pura falsedad Si supieras lo bonito que se siente Entregárelo todo y que te responda al igual Se me olvidaba que no tienes sentimientos No eres capaz de amar un ser con equidad Hoy a mi lado tengo a alguien que me quiere Y a pesar de todo Voy a mirar todo el lugar Buenísimo El DJ Sentimientos encontrados yo te había Que hoy se vuelven más que pura falsedad Si supieras lo bonito que se siente Entregárelo todo y que te responda al igual Se me olvidaba que no tienes sentimientos Se me olvidaba que no tienes sentimientos No eres capaz de amar un ser con equidad Hoy a mi lado tengo a alguien que me quiere Y a pesar de todo Por ella todo lo da Gracias Ok, felicidades amiguita, felicidades, te felicito Cantaste muy bonito ¿Qué te pareció, Yuri? ¿Cómo canta? Muy bonito, ahí me iba a serenata, ¿no? Eso es todo, ¿verdad? Dice que cumple años en diciembre No, no es cierto No es cierto Mande Enero los cumple Tú cumples años en enero Oye, acabas de cumplir años, ¿verdad? Sí Eso, ¿cuántos cumpliste, amiguita? Doce ¡Ándale! ¡Qué padre! ¡Qué viene! ¡Qué bárbara! Oye, pues felicidades Cantas muy bonito Y bueno, por aquí te vamos a tener Más al ratito Vamos a platicar un poco más contigo ¿Qué te parece? ¿Sí? Ok Bueno, pues vamos a ¿Qué te parece si nos ayudas a echarle un grito por allá a la persona que sigue? ¿Sí? ¿Nos ayudas? ¿Sí? Dile, vente para acá Dile al que sigue A ver Vamos a ver quién sigue Por acá tenemos Este, publicidad Que nos está faltando Ok Tenemos por acá A ver Este, creo que Julio David López A ver por acá Este, Yuri Dice que lo va a presentar Bienvenido amigo Pásate para este lado Vamos a ver Pero antes De pasar aquí con nuestro amigo Vamos a A hacer por aquí Un este Un comercial ¿Verdad? Que tenemos Nos encargaron por aquí De este lado Así es de que Bueno Pues tenemos Perdón Aquí en el En el programa Nuevo Casas Grandes Tiene talento Tenemos por aquí La pizza Don Pepperoni ¿Verdad? El arte de hacer pizza Y bueno Pues por aquí Este nos Bueno ¿Cómo lo podría decir? Nos facilitaron Pizas ¿Verdad? Pizas Aquí un apoyo En cuanto a pizzas Y bueno pues Perdón, perdón Perdón por la tos Es que estamos en vivo Oiga Y pues la tos La tos Oigan la tos Oigan no se crean Miren Si usted quiere ordenar Pizza de Don Pepperoni Bueno pues Marque al 636 111 89 94 No me voy a mover tanto Porque por ahí El camarógrafo Está batallando Para enfocar ¿Verdad? Me muevo para allá Me muevo para acá Es el nuevo baile De la tecnocumbia No, no se crean Oigan Y bueno pues Si como les comentaba Tenemos por aquí La pizza ¿Verdad? De Don Pepperoni Está muy rica ¿Tú la has probado Yuriet? No pero me gustaría Probarla Pero te gustaría Probarla La verdad Oye pásate tantito Para acá amigo Porque también tú eres O allá por el camarógrafo Nos enfoca A ver tú también eres El conductor Así es de que Claro que sí A ver También aviéntate El comercial amigo Que bárbaro A ver yo me lo voy a aguantar Un poquito peor que tú Pero Nomás no te tapes Mucho la cara amigo Sí porque De nada No me veo Bueno Aquí si quieren ir A Nuevo Casas Grandes Tiene Estás en Nuevo Casas Grandes Tiene Amigo Es que no comiste Frijoles amigo Te digo Bueno amigo Aquí tenemos la promoción De las pizzas Ahí cuando quieran Ordenar una pizza Dicen que sea muy buena ¿No amigo? ¿Y cómo se llama La pizza amigo? La pizza se llama Don Pepperoni Don Pepperoni Oigan me recuerda Me recuerda Eugenio Herbez Que decía Va a quedar delicioso amigo Verdad Que bárbaro amigo No pero te falta el bigotito ¿Qué pasó con el bigote? No amigo Pues lampiño uno Mira Que bárbaro mi amigo Bien lampiñote Oye bueno pues Aviéntate Es que no No lo dejo hablar Termina el comercial amigo Para pasar con nuestro Talento acá Bueno El número sería de Otra vez Tres Dos Una No es cierto Bueno Usted si quiere ordenar Una pizza Sería el número De seis Treinta y seis Ciento once Oye Nueve Noventa y cuatro Ahí cuando usted Quiera una rica pizza Nomás llame a Don Pepperoni Así es amigo Nomás no te muevas Mucho Porque Si el camarógrafo Este está Es que parecemos Tornados Parecemos licuadoras Ahí para todos lados Mueve y mueve Para allá Y mueve y mueve Para acá Me acordé de otra canción Pero bueno ya me cayó Oigan Pásate para aquel lado Amigo Y bueno pues ahora sí Perdón Ahora sí tenemos por acá A nuestro amigo Platica a nosotras ¿Cómo te llamas amigo? Mi nombre es Julio David López Herrera Eso es todo Oye amigo Este Y nos vas a interpretar Por aquí una canción Totalmente en vivo Y con guitarra Es lo más bonito Con guitarra Así es Vengo a interpretar Esta tarde La canción Como Superman Ándale Sí un fuerte saludo Un fuerte saludo para Nico López Si nos está viendo ahorita Dice Vamos No sé Por acá tenemos Y vamos a decir el otro saludo Ra 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 No sé Oigan Mira Itza Híjole Esa Por acá Este Idalí de Gallegos Trae toda la porra Ahí a través de las redes sociales ¿Verdad? Sí es de que saludotes Y este Vamos Itza Dice por acá Dice Y Tlali Holguín Díaz Vamos Julio David López Herrera Ánimo hermanito Eso Que bárbaro Ya le tocaba porra ¿Verdad amigo? Oye Mándale un saludo amigo Un saludote Para toda la gente Que nos está mirando Vamos a cantarles Con todo el cariño Y todo el amor Que tenemos para todos ustedes Muchas gracias Por el apoyo Perfecto Bueno pues Y por acá Nico López También está Perdón También está apoyando A Itza Este Dice por acá Idalí de Gallegos Mi hermosa Tienes mucho talento Itzayana Córdoba Desde Chihuahua Chihuahua Te enviamos nuestro apoyo Mi hermosa Itzayana Ya déjenlo cantar Dice Ya nos vamos a callar Amiga Te lo prometo Te lo prometo Oigan No pues Sí cierto Mire Por acá dice Es que Muchos Muchos saludos Dice atentamente La familia Díaz Dice Adilene Holguín Díaz Y por último El último saludo De Nico López Dice Te amamos Itzayana Desde Chihuahua ¿Verdad? Oigan Avísenme Estaba allá Fuera de cuadro Oigan No pues Saludotes Para toda la gente Que se está reportando Muchas muchas gracias Por ver Este en vivo Este programa Y bueno pues ¿Qué te parece Yuriet? Este Preséntalo tú ya Para callarme yo A ver este Aviéntate tú por ahí La presentación Amigo Claro que sí compañero Vamos a escuchar Nuestro compañero David López Acá que nos va a tocar Un Musicón acá Con la guitarra Sale pues Vamos a escucharlo C-12 Quisiera convertirme en tantas cosas Para facilitar la tarea De poderte enamorar Quisiera ser un superhéroe El chico del carro El chico más popular Ser amigo de Cupido Y como un favor pedirle Que te fleche a ti de mí Un ladrón de corazones Y con esa canción Podértelo robar Quisiera ser Como Superman Llevarte a volar Las estrellas Las estrellas Alcanzar Y en la nube más bella Sentarnos Y yo Mirarnos a los ojos Entregarnos poco a poco Y poderte besar Sé que te voy a enamorar Sé que te iba a enamorar Sé que te iba a enamorar Sé que te iba a enamorar Sé que te voy a enamorar Quisiera ser Como Superman Y llevarte a volar Las estrellas Las estrellas Alcanzar Y en la nube más bella Sentarnos Y yo Mirarnos a los ojos Entregarnos poco a poco Y poderte besar Sé que te iba a enamorar Amor Amor Si Poderte besar Sé que te voy a enamorar Amor Amor Gracias Ok Bravo, bravo Un fuerte aplauso aquí para nuestro amigo Verdad, que bárbaro Te dejaste caer, amigo ¿Cómo le haces? es nomás la práctica la práctica sobre todo, eso es lo más importante en cualquier artista bueno, por acá Yuri, ¿tienes un anuncio? ¿no? ¿todavía no? ¡ay, me dejó solo! a ver, ¿tienes por aquí un anuncio ahora sí? claro que sí amigo, ¿tienes ahí cómo contactar? ¿tienes un número de contratación ahí por si quieren llegar a que toques tú ahí o no? sí, claro que sí en mi Facebook, me llamo Julio David López Herrera y estamos en un grupo trabajando cuando ustedes gusten bodas, quinceañeras etcétera, etcétera y pues arriba suspiro norteño, ¿cómo no? arriba, arriba, ¿cómo no? ¿al número de redes sociales no tienes? sí, claro mi teléfono es 636-132-33 3-61 claro que sí amigos, ahí para cuando lo quieran contratar ahí iré, toca ahí un perrón ¿cómo no? ahí se nos avienta ahí puede ir a bodas, quinceañeras, ¿qué más será? lo que sea, funerales o lo que sea y divorcio, serenata, lo que ustedes prefieran amigos pueden ir cuando quieran ¿cómo no? bueno amigos, tenemos también un fuerte anuncio que es un patrocinio de Abarrotes Sinaí ahí cuando quieran ir a comprar ahí acá en los encinos donde queda Abarrotes Sinaí pueden ir a comprar un chuches, lo que quieran ahí, charrones, papitas todo, zapatos, ropa ahí cuando quieran amigos, quedan invitados claro que sí bueno compañero ok, bueno pues y en ese mismo ánimo ¿verdad? es que les digo que no comían frijoles que bárbaro amigo te recomiendo los frijoles tienen mucho hierro, mucho calcio con tortillas de harina ¿no? es fuerte y te pones así mira, hombre que bárbaro amigo ¿qué opinas tú? ¿verdad que sí amigo? pues hay que echarle gala oye, es que nosotros si somos mexicanos ¿verdad? nosotros sí nos gustan los frijoles ¿qué comías mejor que los frijoles? exactamente, ¿verdad? tienes razón amigo y muy buenos para el pedo dicen ¡ajajaja! 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 muy escandalosos ¿verdad? ¡ajajaja! oigan ándale pues pues vámonos a una pausa vamos a una pausa pero no se vayan porque enseguida regresamos con más de su programa Nuevo Casas Grandes tiene talento ahora empieza lo mero bueno compa hacemos una pausa y enseguida regresamos ya empezó el programa póngase mi gente lista pare bien la oreja y escuche bien esta vista servicio a domicilio y el sabor que te conquista es Don Pepe Ronnie pa' que ordene ya su pizza es Don Pepe Ronnie pa' que ordene ya su pizza Pida 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 ordene a su medida una buena vida una buena comida Lucas en Muy Vivo haga su pedido marque este número que ahorita yo le digo 636-111-8994 marquete su auto o también desde su cuarto Pizza Pepperoni, el sabor que te conquista Es Don Pepperoni, el arte de hacer pizza Pizza Pepperoni, el sabor que te conquista Es Don Pepperoni, el arte de hacer pizza Marca este número que ahorita yo le digo 636-111-8994 Marca de su auto o también desde su cuarto Pizza Pepperoni, el sabor que te conquista Es Don Pepperoni, el arte de hacer pizza 636-111-8994 636-111-8994 8994 No hombre mi amigos Yo les voy a recomendar una buena pizza Con este programa, este programa se disfruta mejor Con Don Pepperoni Pizza Ah, claro que sí Ellos tienen el arte de hacer pizza Ordenan allá Tienen servicio a domicilio Llámales 636-111-8994 ¿Qué esperas? ¡Lánzate por ella! Colonia Villahermosa, carretera Zapata Número 3206 ¿Dónde era antes de la papelería? ¡Llámanos! ¡Haz tu pedido! 636-111-8994 ¡Siempre Don Pepperoni Pizza! ¡Don Pepperoni! ¡Rifa! 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 Bueno, pues, ya estamos con más de... Bueno, estamos de regreso Mira, ya también me ando trabando, amigo ¿Qué me pasa, amigo? Los frijoles, amigo Los frijoles, amigo ¡Qué bárbaro! Oigan, no, no se crea Este, ya estamos de regreso con más de su programa Nuevo Casas Grandes Tiene talento Y bueno, pues, ha sido una noche Bueno, de... Obviamente, valga la redundancia, ¿verdad? De bastante talento por aquí Primeramente, las mañanitas Con todos los artistas que teníamos aquí enfrente, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! Es puro artistazo aquí, ¿no? Casas Grandes La tierra de los artistas La vamos a poner aquí, ¿verdad? Por ahí dicen, este... No recuerdo de qué... De qué ciudad de aquí de Chihuahua Que por ahí donde es Lucha Villa ¿Dónde? ¿Cómo se llama esa parte? Camargo ¡Eso! Camargo ¡Ah, un aplauso para la señora que sí sabe! ¡Eso es todo, señora! ¡Qué bárbaro! Porque no nada más depende uno del talento Perdón, sino también del conocimiento, ¿verdad? Así es de que... Pues, bueno Oye, amigo Este, tienes por ahí alguien a quien presentar, ¿verdad? Claro que sí, compañero A ver, este... No te estabas escuchando, amigo Te lo cambio si quieres A ver, amigo Ahí me escucho ya, ¿verdad? Ahí te escuchas Oye, pues te dejo tantito, amigo Para que tú te avientes la presentación Este, Larcon Claro que sí, amigo Ya está, amigo Con permiso A la muy reconocida y la porra que trae detrás A Itzayana, Córdoba Pásenle, ¿cómo no? Tienes mucha porra, amiga Tienes mucha porra Claro, claro Se los agradezco a todos por estarme apoyando por redes sociales Claro que sí Muy apoyada a nuestra compañera Bueno, ayer nos va a tocar una canción con guitarra, ¿verdad? Sí Una canción que yo misma escribí Prométeme Órale Con razón Con razón tanta porra, amigos Ahora entiendo por qué tanta porra Claro que sí Bueno, si quieres te dejo para que empieces con tu canción Claro Claro que sí Prométeme Que al final te quedarás Porque siempre somos un Recuerdo Nada más Y muchas veces No sabemos valorar Los momentos que vivimos Ya se esfumarán Pero yo sé Que siempre Volverás Como ya lo hiciste Aquí me encontrarás Yo solo quería Ser parte de tu historia En la que le decías A todos que eras Muy feliz Ahora solo el corazón Tiene memoria De lo que yo te di Jamás Jamás Me arrepentí Pero yo sé Que siempre Que siempre Que siempre Volverás Volverás Como ya lo hiciste Aquí me encontrarás Aquí me encontrarás Aquí me encontrarás Yo solo quería Ser parte de tu historia En la que le decías En la que le decías A todos Que eras Muy feliz Ahora solo el corazón Tiene memoria De lo que yo te di Jamás Jamás Me arrepentí Gracias Bueno fuerte el aplauso Por aquí para nuestra amiga Que bárbara Canta Oye Shakira le viene guango Que bárbara Oye amiga Recuérdanos otra vez Tu nombre Porque este No comimos ¿Cómo se llama esa Para la memoria? ¿Frijoles? También Frijoles Bueno mi nombre es Itzayana Córdoba Me pueden buscar En Facebook Como Itzayana Córdoba Y tengo una página Que se llama Itzacor Para que me sigan en ella Al igual que en Instagram También soy Itzacor Perfecto Y entonces Por ejemplo Este Si yo tengo una fiesta Y digo Ah pues le voy a decir Itzayana Lo voy a contratar Para que vaya Por ahí a cantarnos Unas rolotas Bien Bien de estilo Shakira ¿Verdad? Sí Es bien dolida ¿Verdad? Sí Bueno pueden Buscarme por mi página En Facebook Y también Por mi número Es 614 1-59-74-56 Perfecto Para Bodas Quinceañeras Funerales Divorcios No se crea Oye pues Oye este Por si se repite Un 14 de febrero Otra vez ¿Verdad? Si es de que Pues ahí Si repiten el 14 Pues ahí va a estar Otra vez Por si extrañan A sus ex ¿Verdad? Claro que sí Ahí va a estar Cualquier cosa Pueden decirles Me cuentan su historia Y puedo crearles Una canción Perfecto ¿Verdad? Con su representante Dicen por acá Atrás Eso es todo Oye amiga Pues muchísimas gracias Gracias por acá Vamos a estar Te vamos a tener Ahorita más al ratito Si es de que pues Gracias gracias Por aquí estamos Bueno pues Fuerte el aplauso Por ahí para Itzayana ¿Verdad? Que era la que traía Toda la porra Ahí por redes sociales Oigan y ahora Queremos darle La bienvenida Por acá A una super voz ¿Verdad? Que tenemos De este lado Por acá Vamos a pedirle Al señor José Amancio ¿Verdad? Que nos acompañe Aquí al frente Por favor En el escenario Pásenle por acá ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy gracias Perfecto Que bueno Oiga este Bueno pues platíquenos Un poquito Desde cuando canta Este Todo así O usted aviéntese En su ronco pecho Eh pues Prácticamente pues He cantado Desde Bueno pues casi siempre Y ahora pues Aquí estamos Perfecto Oiga y ¿Cuál es el género Que más le gusta cantar? A mí el género Que me gusta cantar Más es Mariachi Me gusta la música Ranchera Bueno de hecho Me gusta toda la música Pero me identifico Un poco más Con la ranchera Perfecto Oiga usted es de los míos A mí me encanta El mariachi No pues Es que el mariachi es el número uno Exacto Es que es el Como que el mariachi Pues es el ritmo de música El jefe De jefes de ritmo En México Sí Claro que sí Así es Oiga y ahorita Este ¿Qué canción nos va a interpretar? Vamos a interpretar la canción de Amorcito Corazón Una canción que hay que Desempolvarla un poco De Don Pedro Perfecto Oiga pues Qué padre Qué bueno que Este Pues todavía Mantenga Usted Como cantante ¿Verdad? Este Este género Y sobre todo Estas canciones Que son las más bonitas ¿Verdad? Por ahí Este Tengo conocidos Que dicen No es que las canciones De ahora ya Pues no están tan chidas Como las de antes Bueno están bonitas Hay unas muy bonitas Pero pues no hay como Las canciones viejitas ¿Verdad? De hecho pues Hay muy buenos cantantes Actualmente Pero la música ranchera Creo que es una Un género que Nunca nunca Va a morir Jamás Exactamente Es lo que nos Identifica como mexicanos ¿Verdad? Oigan bueno pues Sin más preámbulo Ya estamos listos por allá Con la pista atrás ¿Qué les parece Si vamos a escuchar Por aquí al señor José Amancio Con este súper tema Y pues de mariachi Sobre todo Así es de que Pues vámonos a escucharlo Gracias Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se pierda Que se pierda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver Te quiero ver Compañeros Compañeros en el bien O el mal Ni los años No podrán pasar Amorcito corazón Serás Serás mi amor Gracias 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 No podrán pasar No podrán pasar No podrán pasar En la dulce sensación de un beso mordelor, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros, en el bien o el mal, ni los años nos podrán pasar, amorcito corazón, serás mi amor. Gracias. No, muchas gracias, pues aquí estamos y también quiero agradecerle al DJ Yang que todo este espacio es muy importante. Yo pienso que de aquí, a partir de este momento, pues yo creo que aquí nacerán varios artistas. Exactamente, un fuerte aplauso. Oigan, este, aprovechando que tenemos aquí por primera vez al señor Amancio, este, quiero, bueno, ya que somos talento importado, ¿verdad? Este, bueno, por ahí nosotros, como ahorita tuvo a bien mencionarlo el DJ Yang en la presentación, este, tanto su servidor, Henry Quintana, como por ahí el compañero Yuried, este, bueno, pues somos talento de Dorado Estudio, ¿verdad? Este, otra página que somos por acá, este, hermanos, ¿verdad? Páginas hermanas, este, pégate más, amigo Yuried, porque no sales, amigo. Entonces, este, por acá, ahí estamos, la toma, no nos vemos, ¿verdad? Ay, éndele, eso es todo. Oigan, y bueno, pues somos talento de Dorado Estudio y bueno, por ahí tuvimos, por acá está el DJ Yang, ¿verdad? Que somos páginas hermanos, ¿verdad? Así es. Un saludo a toda la gente que creyó en nuestro proyecto del día de hoy. Hoy es nuestra primera transmisión, así que estoy muy contento con todas las personas que creyeron en este talento, creyeron en esta oportunidad y pues queremos hacerlo con mucho corazón, esperando que sea de su total agrado y que esto no sea la primera ni la última vez. Entonces, esperemos que crezcamos con este proyecto dentro de la ciudad de Nuevo Caso Grandes y que mucha gente salga talentosa y aquí les podamos poner su primer escalón. Que Dios los bendiga a todos, gracias a todos por participar y por asistir, gracias a su tiempo, gracias. Gracias a todo el público que se conecta, que Dios los bendiga. Perfecto, bueno, ahí está el mensaje de nuestro amigo, el DJ Yang. Y bueno, pues ya para despedir por aquí a esta gran voz, ¿verdad? Por acá, amigo. Como les comentaba, pues venimos de Dorado Estudio y por ahí tuvimos en Dorado Radio, por ahí a su muchacha, a su hija, ¿verdad? Rocío Amancio, que cantaba muy seguido en los programas. Entonces, nos encantaba cómo, o sea, su voz, cómo cantaba, cómo interpretaba. Y nos decía ella, si escucharas a mi papá. Así es de que, pues, no, felicidades, felicidades, heredó su talento. Gracias, muy amable. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué le parece si me le habla por ahí a su muchacha para que se venga para acá? Claro que sí. Bueno, pues, a continuación, tenemos por acá a nuestra amiga también. Este, ok, vamos, primero vamos a una pausa, me están, ¿sí? Ok, este, vamos primeramente a una pausa, es que estamos en Vue. Y me están diciendo que hay una pausa comercial. Vamos a una pausa, pero no se vaya, no se salga por ahí de la transmisión, porque enseguida volvemos con más de Nuevo Casarán, de Estudio en Talento. Enseguida viene nuestra amiga y compañera Rocío Amancio, así es de que no se la pierda. Tiene muy buena voz por ahí los que son fans de Dorado Radio, que les tocó escucharla cantar, pues, bueno, ya saben de qué se trata, así es de que no se despegue, porque enseguida volvemos con más aquí a Nuevo Casarán, les tiene talento. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No, hombre, mi amigos, yo les voy a recomendar una buena pizza. Con este programa, este programa se disfruta mejor con Don Pepe Roni Pizza. ¡Ah, claro que sí! Ellos tienen el arte de hacer pizza. ¡Ordenan allá! ¿Tienen servicio a domicilio? ¡Llámales! 636-111-8994 ¿O qué esperas? ¡Lánzate por ella! Colonia Villahermosa, Carretera Zapata, número 3206, donde era antes la papelería. ¡Llámanos! ¡Haz tu pedido! 636-111-8994 Siempre Don Pepe Roni Pizza Don Pepe Roni Ripa, 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 ripa. Ya empezó el programa, póngase mi gente lista. Pare bien la oreja y escuche bien esta pista. Servicio a domicilio y el sabor que te conquista. Es Don Pepe Roni pa' que ordene ya su pizza. Es Don Pepe Roni pa' que ordene ya su pizza. Pida, 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 ordeña su medida. Una buena vida, una buena comida. Póngase muy vivo, haga su pedido. Marque a este número que ahorita yo le digo. 636-111-8994 Marque desde su auto o también desde su cuarto. Pizza Pepe Roni, el sabor que te conquista. Esto es peperroni, el sabor que te conquista Esto es peperroni, el arte te hace servir Marca este número, que ahorita yo le digo 636-111-8994 Marca de su auto o también desde su cuarto Pizza peperroni, el sabor que te conquista Es don peperroni, el arte de hacer pizza 636-111-8994 636-111-8994 736-111-8994 636-111-8994 739-4994 899-4994 899-5994 599-5994 899-5995 999-5995 Ok, ya estamos de regreso con más de su programa Nuevo Casas Grandes tiene talento Y bueno, pues esperemos que se le esté pasando de maravilla En este fin de semana, en este sabadito 15 de febrero ¿Verdad? Ayer fue 14 de febrero Día del amor y la amistad O también día de San Valentín Así es de que, pues bueno, esperemos que lo haya disfrutado Por ahí con su novia O bueno, si usted no tiene novia, si no tiene pareja Bueno, pues con su amiga, con su mamá Con su prima, su hermana, su abuelita, su tía, su vecina Etcétera, etcétera No se crean Oigan, y bueno, pues continuamos con más talentos Por aquí en... no, Casas Grandes tiene talento Valga la redundancia Y bueno, pues le vamos a pegar por ahí un gritito A nuestra buena amiga ¿Verdad? Que tiene... Tiene muy buena voz, ¿Verdad? Y se trata nada más y nada menos Que de Rocío Amancio Pásale por acá, Rocío Pásale, pásale Hola, ¿Cómo estás? Qué bueno, qué bueno Oye, ¿Cómo te sientes por acá? Nerviosa Nerviosa Oye, como le comentaba ahorita a tu papá Me acuerdo en el primer programa de Dorado Radio Que fuiste y estabas nerviosa también Pero pues eso significó, este... Ya ves que subía mucho la audiencia cuando ibas y cantabas Eso significó, este... Pues que te conociera mucha gente Y pues ahorita estamos registrando muy buenos niveles de audiencia Aquí con Estudio G5 Y pues eso significa también que comienza algo muy bueno para ti ¿Cómo la ves? Muy bien Perfecto Perfecto Oye Y déjame que me deje hablar la tos ¿Verdad? No se crean Este... Oye, platícanos Bueno, yo ya te conozco Te conocemos en Dorado Estudio Pero, este... Aquí es primera vez que te presentas Platícale un poquito por ahí a la gente Desde cuándo cantas Este... Desde que estabas bien chiquita O... Bla, bla, bla Pues yo prácticamente canto desde los 5 años Me he presentado en escuelas Y pues en concursos Gracias a Dios algunos los he ganado Pero... Pues sí desde esa edad Desde chiquita Perfecto Y por ahí este, pues... Todo, este... Toda la escuela apoyándote ¿Verdad? Toda ahí puedo decir la escuela ¿Sí? ¿Sí? Todo el coache apoyando a Rocío Aman ¿Verdad? Así es de que, pues, bueno Oye, Rocío Este... Y bueno, platícanos Ok, primero vamos a... Tenemos por aquí unos saluditos Vamos a pasarlos Porque... Luego se nos enoja la gente El público No se crean Este por acá Ay... Sayana ya cantó No, este... Gallegos Tenemos saludos Dice... ¡Qué bárbaro hermano! DJ Yang Un saludo de su amigo Lázaro Y su esposa Por acá De parte de la Sole Teyu Así es como aparece ¿Verdad? Perfecto Dice por acá Felicidades por ese programa Está chido Y mucho éxito Y bueno, pues, esos son los saludos Que tenemos por aquí pendientes Oye Rocío Ahora sí platícanos ¿Qué tema nos vas a interpretar? Pues, les voy a cantar Por un amor de Jenny Rivera Y... Les espero y les guste Perfecto Recordando por acá La diva de la banda ¿Verdad? Pero... Ahora va a ser la diva de la voz ¿Verdad? Sí Ok Oye este Pero... Pero no tengas miedo No te preocupes Tú tranqui Tranqui La cosa tranqui ¿No? Así es de que Pues bueno Ya estamos listos Por allá con la pista Atrás Con la pista Yo iba a decir Ahorita tenemos el comercial de la pista Bueno, pues, vamos a escuchar A Rocío Amancio Con este tema De Jenny Rivera ¿Otra vez cuál? Por un amor Por un amor Ándale, pues Vamos a escuchar A Rocío Amancio Con Por un amor A Rocío Amancio A Rocío Amancio ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mi Esta vida mejor que se acabe no es para mi Pobre de mi Pobre de mi No sufras más Cuanto sufre mi pello Que late tan solo por ti DJ trabajando Buenísimo Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida sin compasión Pobre de mi Pobre de mi No sufras más Cuanto sufre mi pello Que late tan solo por ti Gracias Gracias Ok Bravo, bravo Oye, este, que bien te salió Que bárbara, eh, que bárbara Hace un chorro que no te voy a cantar recio Que hace pero mucho, mucho A la gente por allá atrás le gustó bastante ¿Verdad? ¿Sí? Eso Eso Oigan ¿Y qué les parece? Si repite otro pedacito ¿Sí? Le damos ¿Otra? ¿Hay otra? Ah, pues mejor aún Hay otra, ¿verdad? Ok ¿Y cómo se llama la otra? Dos laureles Ándele Ándele Mira nada más Y ándele Dijo No se crea Oye, Rocío No, pues, este Te felicito porque tu voz no se, no se ha apagado No se ha cansado Sigue como que intacta ahí, ¿verdad? Así es de que Y se irá Y se irá Eso es lo más importante, ¿verdad? Y se irá Así es de que, pues Eh, bueno, primeramente Bueno, pues es que no sé Como que Me da así mucho, mucho orgullo Mucha felicidad por ti de aquí Y también por tu papá Por todos aquí, ¿verdad? Los que, los que vinieron a, al programa Este, porque, bueno, pues Me da mucho orgullo por ellos Que el, por aquí Nuestro amigo DJ Yang Pues que tenga Bueno, compañero Que tenga esto A ver, ¿para dónde me hago? Déjate interrumpo, compañero Porque Hubo, hubo un pequeño problemilla ahí con la pista No se escuchó Y por eso Vamos a Hacer que repita otra, sí Porque Que repita Oye, no Pues de todas maneras Por aquí, este Tiene, tiene otro tema, ¿verdad? Claro que sí Que cante el de los laureles ¿Sí? Perfecto Por acá producción nos dice que sí Así es de que, pues Aviéntate de los laureles ¿Qué te parece, Rocío? El super portero, ¿no? Oye, ¿qué tal que empiecen a cantar? Espérame, córtale mi chavo Córrtale Oye, no, no te creas Pues aviéntate de los laureles ¿Qué te parece? ¿Sí? Muy bien Oye, este ¿Qué te parece si me da chance Y te pasa por atrás Para no apacarte, ¿verdad? Sale pues Bueno, pues los dejamos por acá Con Rocío Amancio Y este super tema Que lleva el nombre de los laureles Así es de que Pues Deleítanos, Rocío Ok Perfecto Bueno, pues los dejamos aquí Con más de Rocío Amancio Ay, que laureles tan verdes Y rosas tan encendidas Y rosas tan encendidas Si pienso para abandonarme Mejor quítame la vida Alta los ojos al verme Si no estás comprometido Eres mata de algodón Eres mata de algodón Que vive en el capullo Ay, que tristeza me da Cuando te llenas de orgullo Te verá mi corazón Enredado con el tuyo Música Eres rosa de Castilla Que solo el mayo se ve Música Quisiera hacerte un invite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo invite Mejor me separaré Música Por ahí va la despedida Y quizá por sus querés Música La perdición de los hombres Con las benditas mujeres Y a ti se acaba cantando Los versos de los laureles Música Gracias Eso es todo Pues fuerte el aplauso por acá Para Rocío Amancio ¿Verdad Rocío? Esa Rocío Que nos derrite Con esa voz Que bárbara eh Oye Rocío Este Se nota Se nota que Eres bien de Chihuahua Bien ¿Verdad? ¿Puedo decir de dónde exactamente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo decir? ¿Sí? Pues de saludos para toda la gente de Ascensión Chihuahua ¿Verdad? Ay de Ascensión Chihuahua La Chona City ¿Verdad? Mándales un saludo Rocío A tus paisanos Pues un saludote A todos los de Ascensión Chihuahua A la Chona A toda mi familia Que está allá Un besote y un abrazo Perfecto ¿Verdad? Y este Para que les cantes por ahí Y la Chona No, no es cierto Oye Al rato que vaya pasando por Ascensión Y me apedrento A ver que andabas diciendo No se crean Si dice Rocío Ni se te ocurra Dice no le busques a la gente de Ascensión No, no se crean Oigan, no pues muchísimas gracias Rocío Te agradecemos por estar por acá Este con Pues con nosotros Y pues como te digo Este que continúen los éxitos Y también por ahí para tu papá Que bárbaro En serio Estaba como que no No despierto del ¡Oh! Le canta bien chido Sale pues No pues muchas gracias Rocío Aquí andamos Y pues este Por ahí Para que le pegues un Un este Un soplidito Un gritito por ahí Al que sigue ¿Cómo la ves? ¿Si? ¿Nos lo traes? Sale pues Bueno este A ver amigo Pásale para acá amigo ¿Quién sigue? Platícanos ¿Quién sigue amigo? Claro que sí amigo El que sigue es Antonio Salas ¿Cómo no? Pásale amigo Pásale Pásale Un fuerte aplauso Por acá para Antonio Ese Antonio ¿Cómo andas Antonio? ¿Cómo te sientes? Pues bien Pues bien Oye pero Pues bien O bien Bien me siento Bien Bien con sueño ¿Cómo te sientes? Bien nervioso Bien nervioso Andale No amigo No te preocupes Al cabo Yurid no muerde ¿Va? Nomás pellizca No, todo bien Oye Yurid Pues no sé ¿Tienes por ahí unas preguntitas Que hacerle? Claro que sí amigo Pues primero que nada ¿Qué nos vas a cantar acá? Es rap Es rap romántico Es rap romántico Es rap romántico Y tú lamentaste O sea Él lo compuso amigo Sí amigo Eso es todo Otro compositor ¿Cómo no? Un fuerte aplauso Oye ¿Cuánto talento hay aquí? ¿No? Por eso se llama así el programa Nuevo Casarán Oye es que tengo acordeón aquí enfrente de la cámara No se crean Oigan pero antes Este tenemos por aquí un comercial Por acá tenemos abarrotes Sinaí ¿Verdad? Por ahí en Colonia Este los encinos ¿Verdad? Así es de que bueno pues Por ahí nos están comentando de producción Que... Perdón Que tengo todos No se crean No nos están comentando que Si ustedes requieren cualquier tipo de Pues de abarrote ¿Verdad? Este... Ya sea el galón de leche Las tortillas de maíz Las tortillas de harina O también este por ahí venden ropa Zapatos Todo ese tipo de cosas ¿Verdad? Que... Que pues uno tanto decía Ay yo quiero unos zapatos Ahora que fue navidad Unos zapatos para navidad Una... Una camisa, un suéter Bla 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 Pues dése la vuelta por ahí A abarrotes Sinaí Y bueno pues por ahí le atenderán Con muchísimo gusto ¿Cómo la ves Yurit? Muy bien compañero Claro que sí, muy bien Ahí cuando quieran comprar Oye y luego Si te... Si te antoja la pizza ¡Ah! Pues como no Vámonos a Don Peperoni ahí Por una buena pizza Y va a quedar delicioso Delicioso Que bárbaro Es que iba para invitar voces Que bárbaro En serio Que bárbaro No es que no puedo Es que no estoy en Dorado Radio Si no empezaba con mis cosas Es que que tal si me regañan acá Es de... Somos invitados Es que... Si... No importa Si... Puedo... Es que por ahí conozco A un abuelito de Yurie No, no te creas No es cierto amigo No, no te creas No, pero este... Por ahí tengo un primo también Que habla como los de Huevo Cartoon Ajá... ¿Verdad amigo? ¿Verdad amigo? Oiga amigo Oiga compadre Oiga compadre ¿Qué andas haciendo compadre? No compadre No, no te creas No, no te creas No, es que no me atrevo No me atrevo Y mucha gente Es que no es nuestro público Y este... No se... Al rato ya que por acá DJ Yang me invita a hacer mis Graciosadas ¿Verdad? Pues ya por acá las haré Pero ahorita es un programa serio Oiga no pues ¿Qué les parece si vamos aquí con nuestro amigo? ¿Está bien no? ¿Está bien no? A ver amigo Vamos a inhalar Exhalar Amigo suelta una payasada Algo para que se te baje el... Este... No sé el miedo Este... No te preocupes No pasa nada A ver este... Yuri por acá dile algo A nuestro amigo ¿Verdad? Para que se baje el nervio No sé Pues... Tú eres muy ocurrente amigo Hay que exhalar Y luego desexhalar por atrás A ver si se... Acá... No, no... Luego se escucha como pedrada en cerco de lámina Y ahí... Para sacar los nervios amigo Así que fluya Virgen santa No se crea Oye amigo pues... ¿Cómo te sientes ya? ¿Le damos? Claro Oye... ¿Algún saludo que quieras enviarnos eh? A tus amigos, mamá, papá, hermano, hermana, tía, sobrino, amigos y demás familiares, novia Un saludo... Un saludo para mi novia Natalia Favela que está en Chihuahua Eso es todo Saludotes para Natalia que está en Chihuahua capital desde aquí desde la ciudad de Nuevo Cases Grandes ¿Verdad? El gigante del noroeste Y bueno, Yuriet, pues ¿Qué te parece? Preséntalo ya para... Para juirnos para allá Para que nuestro amigo cante, amigo Claro que sí compañeros, vamos con el siguiente compañero cantante que viene bien nervioso ahorita Acá... No, ya se le quitó el nervio dice Vámonos Con todo dice Antonio Salas, como no, nos va a cantar un rap hecho por el 10ito Perfecto, vamos a escucharlo Música Ey... Pues este rap lo hice... Memoriado a una persona que pues se me fue Hey, ¿cómo se va? Hoy quiero que sepas todo esto, la verdad lo siento, pues tengo el pensamiento aquí muy adentro La verdad lo siento, yo voy a platicar una historia que es poca verdad, la verdad Yo me enamoré como todos, las personas siempre tienen errores, pero yo no sé cómo fallaron todos Las personas siempre te van a fallar, dicen que te van a apoyar, por favor, muchas personas te pueden lastimar La persona que más me apoyó es allá, es la persona que yo conocí, yo era un vaco que yo fui Por favor, yo no sé cómo pude improvisar, la persona de ella trata de portarse mal Yo me enamoré, así se lo voy a decir, mi abuelita partió la mejor Ella se fue de mi lado por todo, ahora estoy solo, gracias a Foto, gracias a Dios, estoy donde estoy Yo quiero agradecer a todas las personas el apoyo que me dio, todas las personas, gracias por esto, por favor Adrien Guerrero, el mejor DJ, él está aquí y yo vengo a improvisar, yo te vengo a sintonizar Este simple rap, este simple rap, Natalia Favela, mi princesa de mis sueños Yo sé que no soy la persona que tú quieres, todas las personas siempre fallan Perdóname por todos, pero todos tienen fallas, mi mamá Gloria Janet, la mejor persona Ella se convirtió en como una rosa, siempre hermosa, gracias a ella, estoy aquí Hoy quiero agradecer al hermano por darme una oportunidad de estar aquí Gracias por eso, yo quiero estar, gracias a toda la gente que me apoyó por el bienestar Bueno, yo me ves, yo me despido, las personas siempre te critican por todo Siempre te van a tratar de mal, por favor, te apoya, no trates mal Yo te voy a enseñar unas palabras, la verdad que fue la persona más importante de toda mi vida Ella es mi abuela, por favor, como voy a subir Guadalupe se me fue hace un año, la verdad lo siento, aquí es mi daño Pero bueno, yo me voy a despedir, Mario Gutiérrez, para que me... Ya, es el mayo Y pues, gracias al hermano, ya Gracias Bueno, pues fuerte el aplauso por acá para nuestro amigo, verdad, que rapeó bien padre Vámonos, aventó un buen rap en nuestro amigo, tan nervioso que está Qué bárbaro, amigo, es que bueno, hay gente que lo pone nervioso las cámaras, verdad Oye, amigo, me acuerdo cuando empezaste tú con nosotros en Dorado Estudios Sí, así Así es la cosa Oye, amigo, pues felicidades, felicidades, te dejaste caer la greña, como lo dicen Oye, ¿algo que quieras decir antes de despedirte? Claro que, muchas gracias a Adrián Guerrero, pues, DJ El mejor de aquí de La Reforma, claro Y luego, pues, aparte, se me olvidó Saludar a la persona más especial, que es mi mejor Erick Hurtado Perfecto, bueno, pues ahí están los saludos, verdad Para Erick Hurtado, verdad Así es de que, pues bueno, un fuerte aplauso A ver, por aquí el público, ya para despedir a nuestro amigo Un fuerte aplauso, ¿cómo dice? Perfecto Sale, muchas gracias Bueno, tenemos Ok, este, oigan, como que me veo muy alto Tengren, como que me están mochando Como que está muy abajo la imagen, amigos Como que no me alcanzo a ver Es que estoy muy... Estás muy alto, amigo Estoy muy girafón, amigo Ándale, hasta me siento a gusto Muchas gracias por ahí a la gente de producción Atrás de las cámaras, ¿verdad? Así es de que, pues bueno Amigo, ¿quién sigue? ¿Qué tenemos de talento enseguida? Claro que sí, amigo Déjame ver Bueno, y en lo que Yuriel va a verlo ¿Verdad? Por ahí, este, trae su acordeón Dijo, su acordeón Queremos agradecer por aquí a DJ Young ¿Verdad? A Estudio G5 Por habernos invitado aquí a ser parte de este programa De Nuevo Caso Grandes Tiene talento, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos talento, amigo Claro que sí, amigo No falta más de ese ¡Uy, amigo! Así es Oye, amigo Este, ¿ahora sí ya viste quién sigue? Claro que sí, amigo Pero la presentaremos después de unos cortes ¿Cómo no? Vámonos a un corte comercial Pero, este, ok No se despegue por ahí de su pantalla De su computadora De su laptop O de su celular Porque enseguida Regresamos con Laura López Que nos va a interpretar Por aquí Un tema Con guitarra ¿Verdad? No, sin guitarra, amigo Ah, sin guitarra Sin guitarra Un tema nada más Pero sin guitarra Los frijoles, amigo Los frijoles, amigo No conmigo frijoles Vámonos pues A un corte Y enseguida regresamos Hacemos una pausa Y enseguida regresamos Ya empezó el programa Póngase mi gente lista Pare bien la oreja Y escuché bien esta pista Servicio a domicilio Y el sabor que te conquista Es don Pepe Ronnie Pa' que ordene ya su pizza Es don Pepe Ronnie Pa' que ordene ya su pizza Pida, pida, pida Ordene a su medida Una buena vida Una buena comida Póngase muy vivo Haga su pedido Marque a este número Que ahorita yo le digo 636-111-8994 Marque de su auto O también desde su cuarto Pizza Pepe Ronnie El sabor que te conquista Es don Pepe Ronnie El arte de hacer pizza Pizza Pepe Ronnie El sabor que te conquista Es don Pepe Ronnie Es don Pepe Ronnie El arte de hacer pizza Marque a este número Que ahorita yo le digo 636-111-8994 Marque de su auto O también desde su cuarto Pizza Pepe Ronnie El sabor que te conquista Es don Pepe Ronnie El arte de hacer pizza 636-111-8994 636-111-8994 No hombre Mi amigos Yo Les voy a recomendar Una buena pizza Con este programa Este programa Se disfruta mejor Con Don Pepe Ronnie Pizza Ah Claro que sí Ellos tienen El arte de hacer pizza Ordenan allá Tienen Servicio a domicilio Llámales 636-111-8994 O que esperas Lánzate por ella Colonia Villahermosa Carretera Zapata Número 3206 Donde era antes La papelería Llámanos Haz tu pedido 636-111-8994 Siempre Don Pepe Ronnie Pizza Don Pepe Ronnie Rifa 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 Rami Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien compañero, mucho talento ahorita esta noche. Mucho talento amigo. Oye amigo, platícanos, ¿qué talento tienes tú amigo? Yo, cero talento. Oye, no, este, eres muy bueno conduciendo los programas en Dorado Radio y aquí con el DJ Yang también. Ah, sí amigo, pues tenemos Dorado Estudio, Dorado Estudio, Dorado Radio y pues ahí yo conduzco con mi compañero Jerry Quintana. Ay, Uriberto, qué bárbaro, hombre. Sí, se me salió. Tenía que sacar a tu abuelito del clóset, es que, no, no, del clóset, del guardarropa. Ay, amigo. No, no. ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? Es que lo guardamos porque es muy molesto el señor y pues pone en vergüenza a Yuriet siempre porque el otro día le dijo que no lo encontraba, que andaba ya, este, buscando. Dijo, ¿dónde está Yurieto? Dijo, ah, pues no están echándole friego a los marranos. Dijo, así es de que, pues no, por eso lo tenemos escondido al señor, para que no salga. Sí, no, ahí déjalo. Ahí lo dejamos mejor. Oigan, ¿y qué les parece? ¿Y qué te parece también, Yurieto? Si vamos ahora sí con nuestro siguiente talento que tenemos aquí a continuación. Claro que sí, amigo, presentaremos a nuestro siguiente participante que sería Laura López con una canción muy especial. Ok, pásele bienvenida, Laura, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se siente en esta noche, Laura? Un poco nervioso. No, no, hombre, no. ¿Cuál es nervioso, hombre? Aquí, mire, vamos a hacer aerobics y toda la cosa aquí, como que le bailamos. ¿Cuál está chida para que tire para adelante para bailar aerobics ahí, los gordobics ahí? No sé, creanlo. Es que yo bailo gordobics, oiga, por eso, mire, por eso tengo panza como de Santa Claus, no sé. Yo creo que varios bailes. Ah, bueno, es que yo les pegué la maña de bailar gordobics, oiga, no se crean. Oigan, no se crean, platíquenos, ¿desde cuándo canta usted? Pues yo canto ya hace algunos años, perdí la cuenta, no sé, se atoran mucho. Oigan, esto me da emoción porque eso significa que es pero bien buena para cantar, ¿verdad, Yurieto? Sí, amigos, oye, como que una voz acá muy, como que te va a sorprender, amigo, ¿cómo no? Exacto. Oye, Yurieto, este, pues aviéntate unas preguntitas aquí porque te veo así como que muy espantadizo, amigo. Es que los nervios, amigo, del gordobics. El gordobics, amigo, a ver. Bueno, amiga, pues. A ver, amigo, ¿qué pasó, amigo, qué pasó? Se me fue, amigo, se me fue a los frijoles. A los frijoles, a ver, ay, esa olla de los frijoles, qué barbara. A los frijoles, amiga. Bueno. A ver, amigo, míntate una tú mientras. No, hombre, se le olvidó aquí a mi amigo. Oiga, bueno, platíquenos, ¿qué canción nos va a interpretar en esta noche? Pues vamos a cantar Los Laureles. No venía muy preparada. Ahí una compañera me ayudó. Muchas gracias a la compañera. Oiga, ¿qué compañera le ayudó? A ver, platíquenos. Ay, ¿cómo se llama? Rocío. Ella. No me acuerdo cómo se llama, pero ella me ayudó. Rocío. Muchas gracias, Rocío. Perfecto. Esa es Rocío, donde se para deja huella, qué bárbara. No, qué bueno, qué bueno, Rocío, que le ayudaste por acá. Oiga, este, y bueno, platíquenos. ¿Nunca ha cantado así en público? Por ejemplo, yo tengo una vecina. Ahí voy a empezar con mis historias. No, yo tengo una vecina que, este, cuando yo estaba chiquito, recuerdo que en El Grito se subía a cantar ahí. Entonces, ¿usted ha cantado algo así o es primera vez? No, sí, me tocó cantar en El Día del Grito. Este año que pasó, me tocó cantar Por un Amor. Espero y ahora les guste Los Laureles. ¿Cómo la ves, Yuri? Muy bien, amiga. No, pues esperemos. ¿Qué te parece si la dejamos que empiece con su interpretación? Pues la dejamos antes de que se acarre a bailar por los dos. Y toda la cosa ahí. Oigan, ándale pues, vámonos a escuchar a nuestra amiga Laura con los laureles, ¿verdad, Laura? Y no, para que nos deleitiquen, a ver si a mí se me quitan la tos, ¿verdad? Ándale pues, le deseamos. O se nos pega, ¿no? O sea, o les pego la tos, ¿verdad, también? Ay, es que esa tos empagalosa, hijo. Oigan, no se crea, vámonos a escuchar por aquí a Laura con este súper tema de los laureles. Y bueno, pues esperemos que les guste. Échale, Laura. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. DJ Trabajando. La verdad no sé si tienes quien se lo evite, mejor me separaré. Vuela y vuela despedida, y por sus quereres. La perdición de los hombres, son las benditas mujeres, y aquí se acaban cantando los versos de los laureños. No se crea, oiga, pues felicidades, felicidades, porque canta muy bonito. Muchas gracias. Oiga, este, y nunca, nunca ha pensado por ahí, este, a lo mejor en grabar alguna canción o algo. Si se diera a lo mejor a algún patrocinado. Perfecto. Con el tiempo. Con el tiempo y un ganchito, ¿verdad? Dicen por ahí. Sí, ¿verdad? Dice la canción. Oiga, pues hay que caerle por aquí al DJ Yang, ¿verdad? ¡Ah, ese DJ Yang! Ah, mira, ahí está, Estudio G5 también graba, ¿eh? No puedo saber, más delantito a ver qué dice DJ Yang. Perfecto. Oiga, y luego por aquí, este, de parte de Dorado Estudio también, bueno, yo soy el director general de Dorado Estudio, y nosotros también, si usted se animara, pues le podríamos ayudar ahí con la promoción también de la canción que usted grabe, este, y bueno, pues para que se animara. Ándale, muchas gracias. Oiga, eso es todo, entonces, este... Oye, amigo, ¿qué andas haciendo, amigo? Cáigale para acá, amigo, cáigale para acá. Ando viendo... ¿Qué pasó, amigo? ¿Repitió el micrófono o qué? Repitió, ay, caray. No, ando viendo quién sigue, amigo, ¿cómo no? Válgame. Oye, pero externanos tu opinión jurisconsultiva, ¿no? No, amigo. ¿Cómo se te hizo que cantó aquí nuestra amiga Laura? Me sorprendió mi amiga, como había dicho, sí tiene muy bonita voz y canta muy bien, se la avienta chido. ¿Verdad que sí? Oye, este, como que para que se avienten unas, como de Beatriz Adriana o algo así, está chido. ¿Le gusta Beatriz Adriana? Claro que sí. ¿Sí? ¿Cuál le gustaría cantar de ella en otra ocasión o así? Pues, no sé, me viene una idea a la mente, ¿verdad? Pero me gustan mucho las canciones de género del mariachi. Me fascinan, la suera de Jenny Rivera, de Chelo Trilva, de Rocío Durcal, de, no sé, hay muchas. La de Dos Gotas de Agua. También, Dos Gotas de Agua. Acapella, acapella tantito, nos deja acapella tantito. Aquí, mire, acapella, sí, avientes una, así, pero, híjole, no, es que ya me emocioné. A ver, avientes una, a ver. A ver, dos gotas de agua. Un pedacito. Dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas, Tan iguales y tan diferentes, somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar. Ándele, pues fuerte el aplauso, fuerte el aplauso acá para nuestra amiga Laura, verdad, que se deja acá y de veras, qué bárbara. Oiga, este, van a cantar con, ah, pues es que sigue, ándele los dos, qué, eso, la va a acompañar con guitarra. Eso, a ver, pásale, sirve que, que pues seguías tú, amigo, también. No pensaba en decirme, ¡Cuál derri que te vas para siempre! Me he querido que esta noche, bien grabada, se quede en tu mente. María, chiste, decidé, mi guitarra bendice en tu suerte, no hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Litaré por él el cariño, que por mí solamente has tenido, porque el tiempo y la distancia, no lo llenen de polvo y olvido. Y al final, cuando su éxito, que me den muy juntito al oído, te diré que, aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. ¡Bravo, bravo! ¡Fuerte el aplauso para nuestros amigos aquí presentes, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! ¡Se dejan calle! ¡Oye, este! ¡Qué de Anunatatu! ¡No sé qué! ¡Oye, Yuri, ¿qué te parece? ¡No, amigo, no! ¡Sí, los contrato para ir para una serenata o para una boda! ¡Ay, Nicanor! ¡Qué bárbaro, Nicanor! ¡Qué bárbaro! ¡Oye, este! ¡No, pues! ¡Pues qué les digo, amigo! ¡Cantan muy bien! ¡No, sí, sí! ¡No tengo palabras! ¿Qué dice el pulga? ¡No sé qué! ¡Claro que sí! ¡Por acá tenemos un saludo! Para toda la gente que nos ven, Janos, y para mis hijos, Laura Marelli, Santiago, toda mi familia que nos están viendo. ¡Perfecto! ¿Usted también tiene por acá, ¿no? Sí, quiero mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo para mi padre, que lo quiero con todo mi corazón, y que siempre nos ha apoyado en todo, y pues, ¿qué le puedo decir? Que lo amo con todo mi corazón, y que pues espero que siga apoyándonos de la misma manera. ¡Perfecto! A ver, por acá hay una pregunta fuera del micrófono. Dice por acá el DJ Jan que si quien le enseñó a tocar guitarra. A ver, por allá le pasan micrófono. Sí, pues, primero que nada, pues otra vez agradecimiento para todos ustedes, ustedes dos que cantaron ahorita, se dejaron, este, pues se dejaron, ¿cómo se dice? ¡Caer! ¡Caer! Tus palabras, Rivas. Esa es la palabra. La verdad que suena muy bonito ya cuando las primeras y segundas voces, ¿verdad? Y su guitarra, su bajo sexto. Bueno, pues sí, su papá es lo que quería preguntarle y ya me contestó, ¿verdad? Este, su padre... Así es, mi padre ha sido el motor de todos nosotros, nos ha enseñado, me enseñó los primeros detalles que existen en la guitarra y, pues, de ahí, pues, mi interés de uno, pero sin él esto no sería nada. Muchas gracias a mi padre, te lo amo con todo mi corazón. Perfecto, bueno, pues por ahí está el mensaje, ¿verdad? Tiene por acá otras palabras, Elie Yang. Sí, pues, quiero decirle a toda la gente que nos escucha, es muy interesante, muy importante que podamos darle un poco de cultura, de inspiración a nuestros hijos. Gracias a Dios, pues, su servidor también, gracias a mi hermano mayor Hugo, que me enseñó con el teclado. Yo recuerdo estos momentos que estamos ahorita aquí, cuando yo inicié con un teclado de juguete que me regalaron, entonces, inicié con un teclado de juguete y, este, gracias a Dios, pues, ahora tenemos uno aquí en el estudio, muy bonito. Y, pues, tocamos varios instrumentos, cantamos, somos cantoactores también. Gracias a esas personas de nuestra familia, amigos cercanos, donde nos han inspirado y han puesto la primera piedra, el primer escalón para que nosotros crezcamos como talento y ahora somos lo que somos. Esto que ustedes ven aquí, ha llevado una trayectoria de muchos años. Yo, desde los 12 años de edad, inicié con la música. Gracias a Dios, pues, somos músicos, tocamos varios instrumentos, hacemos producción de música y ahora televisión, si se puede decir, locución, actuación y varias cosas. Entonces, gracias a una, porque todo esto es parte de lo mismo, incluye la música. Entonces, es creatividad, es creación, que alguien pone una semilla en nuestro corazón, en nuestra mente y nos impulsa y, pues, que podamos servir a la sociedad y no estemos pensando cosas malas, sino que destaquemos nuestro tiempo en cosas productivas, donde nuestro espíritu se alimente, el espíritu se alimenta a través de la música, porque toda la creación es música. Entonces, bueno, ¿qué más les pudiera decir? Muchas gracias. Excelente. Gracias a los padres que instruyen a sus hijos. También estuve en la orquesta Silvestres Revueltas del señor Luis Reyes y también un saludo para él, que ahí aprendimos a tocar el violín con la orquesta de Silvestres Revueltas. Y hay muchos niños que mire ahí, pequeñitos, desde los 7, 5 años, que ya estaban tocando y practicando sus primeras clases de violín. Entonces, es muy importante, desde los 4 años, 5 años, puedes enseñarle a tu hijo la música, cantar, tocar cualquier instrumento. Apoya a tus hijos para que no anden descarreados por ahí con otras cosas. Dales una oportunidad, tómales unas clases, págales unas clases, para que se deleiten con esto que es altamente espiritual la música. Gracias. Muy bien, por acá, ¿dónde anda Yuriet? ¿Dónde ha perdido? Es el del micrófono. Oigan, antes de que se nos vayan, tenemos por aquí muchos saludos para ustedes, que manda la gente que nos está viendo desde su casa, desde casita. Dice, un saludo para mi mamá, ¿verdad? Nena Ríos, dice por acá, muy bonito programa, felicidades, que haya más programas así, bendiciones. Aparte, por ahí de mi mamá. Dice, por acá, Oscar Arana, chido el programa, hermano Ismael Jerónimo López Cerros, dice, arriba, Mina Laura Verónica. Eso es, ¿quién, perdón? Mi papá. Sí, un saludo para mi papá. Perfecto, ahí está el saludo, ¿verdad? Que su papá la está viendo en este momento, los está viendo, ¿verdad? Y dice, perdón, perdón, dice por acá, Nena Ríos, felicidades, qué bonito canta Mina Laura, ¿verdad? Y Jessica Guerrero Mercado, ok, saluditos para Jessica Guerrero Mercado, por acá hermana de nuestro amigo, ¿verdad? El DJ Young, así es. Y, ok, dice, me están pidiendo por acá que guarden la transmisión, me dicen, ¿verdad? Pero ahí va a estar pública, ¿verdad? Así es. Se puede descargar, ¿verdad? Perfecto. Por acá, este, dice, Idamia Coronado Hernández Hermoso Duo, es lo que les mandan por acá. Y, Edgar Bencomo nos está viendo, Mar Piñón, también saludos para Mar Piñón, dice, ¿hasta Estados Unidos? Amigo, ¿estás aquí o estás en Estados Unidos? Bueno, de parte del DJ Young, dice por acá que te pregunto, ahí, perdón, amigo. Este, ¿mane? Aquí ha grabado ya Mar Piñón, ¿verdad? Perfecto, ok, entonces, bueno, pues saludos para Mar Piñón, ¿verdad? Que nos está viendo en este momento. Y dice por acá Adilene, perdón, perdón, Adilene Holquín Díaz, dice, eso sí es talento. Julio, David y Laura López, mis respetos, los mejores que han pasado durante todo el envío. Bueno, bueno, hay que recordar que todos son buenos, ¿verdad? Todos, todos son muy, muy buenos, así es de que todos tienen talento, efectivamente, este, pero bueno. Dice por acá, Idania Coronado Hernández, arriba Janos, ah, dile arriba Janos. Claro que sí, arriba Janos y todos sus habitantes, un saludo para todos. A ver, por acá escuche algo, ¿y para dónde? Para Pancho Villa. Eso es todo, mis abuelitos vivían en Pancho Villa, eh. Ah, perfecto, muy bien, ah, pues, al rato, este, por ahí, no sé, al rato platicamos, por ahí van a salir conocidos, ¿verdad? Así es. Dice por acá, valió la pena ver el programa, gracias a ustedes, muchachos, hermanitos, los mejores de Adilene Holquín Díaz. Y dice, perdón, dice, saludos, los quiero mucho, mucho, mi familia, un abrazo, Adilene Holquín Díaz. Y, oye, saludotes por ahí también para nuestro amigo, Jesús Omar Sandívar López, ¿verdad? Ah, porque saludo para el amigo. Por ahí, ex integrante, perdón, de Dorado Estudio, aunque ya, pues, más bien ya eres integrante, Omar, ya, 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 ya. Este, como te quisiera decir, jajaja, ahí te manda esa rayada el, el DJ Yang. Jajajaja, no, un saludo, ¿verdad? Un saludo rayado, eso es todo. No, Omar, ya, ya deberías de, de animarte a regresar, amigo, ya, haz de cuenta que ya eres otra vez de ahí. Oigan, no, pues, entonces, muchísimas gracias, muchachones, muchísimas gracias, esperemos que sigan los éxitos para ustedes. Y, pues, les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros, ¿algo que quieran decir ya para despedirse? Que, pues, gracias a todos por haber visto este programa y al DJ que lo hizo posible, muchas gracias a todos. Perfecto, ¿por acá? Muchas gracias por su apoyo y por todo lo que el DJ nos ha permitido estar aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Perfecto, bueno, pues, vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Ay, si yo, mi oreja. Con un fuerte aplauso por aquí a nuestros amigos. Claro que sí, compañero. Dejarnos, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues, muchísimas gracias, muchachones. Gracias a ustedes. Pásenle, pásenle. Y, bueno, pues, a continuación tenemos por acá a quien viene de vuelta. Pásale, mija, pásale, pársele, correle por acá. Oye, Yamilet, este, ahorita cantaste bien, pa, ay, qué. Te vas a, te vas a aventar otra canción, ¿verdad? Sí. ¿Cuál vas a cantar? Queda restringido de los pedidos de Sinaloa. Vámonos. Queda restringido. Ah, no, de puras de las tuyas, Yuri. De puras de las mías, compañero. Qué onda. A ver, este, no sé, pregúntale algo tú, Yuri. Purr, 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 purr. No, no. A ver. Pregúntale algo. Algo. No, amigo, no. Me quedé sin preguntas. Pues, no sé, pregúntale, este, que si, cómo se ha sentido en el programa, qué sé yo. Claro que sí. Pues, ya estabas nerviosita ahorita más temprano, va? Sí, pero ya ahora no. Ya se te calmaron los nervios, ya, ya. Sí. Bueno, pues. Oye, ya, 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 ya le pasó como a ti, ya, ya estamos por terminar y ya se te fueron los de. Ya, amigo, ya, ¿cuándo? Bueno, este, bueno, mira, ya se me anda cortando la voz. Bueno, estamos listos por allá con la música, ¿sí? Dice DJ Yang que sí. Ok, vamos a escuchar a nuestra amiga por acá que viene a interpretarnos cuál tema, Yuri. Queda restringido de los perdidos de Sinaloa, cómo no. Vámonos, pues, a escucharlo. Bueno, 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 sí. Queda restringido de Sinaloa con体ído. Y hoy que tú ya sabes, que te has competido en lo más importante, para mí, es inevitable, no ponerme a ser, que después de vos y se quedan varios, detrás de ti. Y yo soy yo nadie, no tengo dinero, solo mi guitarra, va a sobrevivir, si te dio una rosa, fue la que le pared, que me he encantado y valió la feta, era para ti. Y quiero que tú sepas, que yo siempre pienso en ti, que me he vuelto un celoso, y te tengo que decir. Quedan restringidas, todas las llamadas, todos los ventajos, si son de otro tipo, quedan restringidas, jueguen serenatas. Quedan restringidas, si bien no la dedico, que he restringido, y sin mirar los días la tarjetita, no dice mi nombre, lo que yo cruce, es fue mi corazón. Quedan restringidas, tú eres mi mujer, y yo soy tu hombre. Quedan restringidas, todas las llamadas, todos los ventajos, si son de otro tipo, Quedan restringidas, y sin mirar los días la tarjetita, no dice mi nombre, lo que yo cruce, es fue mi corazón. Y haré que te asombre, que he restringido, tu cuerpo y corazón, tú eres mi mujer, Y yo soy tu hombre. Oye, amiguita, platícanos cómo te sentiste, mira, ya estás más grande que yo. Te sentí bien. Muy bien, te sentiste muy bien, déjame me hico, porque como que Yuriechi puede, pero yo no. Es que estoy muy gordo, los gordobics, amigo. Oye, este, y bueno, que te iba a comentar, de las dos canciones que nos interpretaste en esta noche, ¿cuál te gustó más? Pues a mí me gustaron las dos. Eso es todo, las dos, ya ves, Yurie, ¿a ti cuál te gustó más? A mí la segunda, la segunda, la segunda, a mí también las dos, me gustaron mucho las dos. Eso es todo. Oye, amiga, perdón, este, entonces, nos haces un favorzote, ¿sí? Nos ayudas a traernos al que sigue a continuación, por allá pregunta, ¿quién sigue? Vénganse para acá, ¿nos ayudas? ¿Quién sigue? Eso es todo. Ve y tráetelo, porfa. Voy a mandar un saludo para mi papá y para mi hermana, y gracias al DJ. Eso es todo, fuerte un aplauso para nuestra amiga, ¿verdad? Vamos para arriba, si nos siguen la toma, por favor, por favor. Así para arriba, eso es todo. Oye, Yurie, platícanos quién sigue a continuación. Claro que sí, compañero. ¿Tú qué tienes? El control de todas las cosas. El control de la lista. El control de la lista. Oigan, y seguimos mandando saludos en lo que Yurie se aparece por acá, amigos. Saludotes para Jesús Omar Saldívar López, ¿verdad? Por ahí que nos está viendo en este momento nuestro amigo. Oigan, quiero mandar saludos también por ahí a una compañera de nosotros. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Sí nos deja? DJ Young, ¿sí nos deja? Ok, saludos para nuestra compañera en Dorado Estudio, Neida Vega, ¿verdad? Que siempre me ando acordando ella porque siempre la ando remedando, amigo. Es que lo que pasa es que ella imita a Lisbeth Rodríguez, la exponiendo a infieles y pues habla así igual, amigo, así, amigo, así bien chido, amigo. Saludos para Neida Vega, ¿verdad, Yurie? Claro que sí, amigo, un fuerte saludo. Hasta allá está el CETIS, ¿verdad? Está en el CETIS ella. Bueno, amigo, el siguiente, ¿lo presento? Como quieras, amigo. Héroe. Bueno, el siguiente participante sería Itzayana Rodríguez, ¿sí? Córdoba. Itzayana Córdoba. Córdoba, Córdoba. Ya le andan cambiando el apellido. Ya ando acá. Oye, la que trae toda la comitiva, la porra, ¿verdad? Pásate, pues, medio, amiga, porque me siento como que muy pa' allá, no sé cómo. Mira, mira, hoy lo voy a bailar, mira qué chido me vea. No sé, crea, no. Oye, amiga, platícanos. Platícanos, ¿qué tema nos vas a interpretar a continuación? Voy a cantar otra canción que escribí yo, que se llama Nuestro Destino. Vámonos. Oye, amigo, vamos a tenerla que invitar a Dorado Radio también, ¿verdad? Sí, amigo, ¿cómo lo hago? ¿Aceptarías una invitación, amiga? Claro que sí. ¿Sí? Estoy disponible. Perfecto, vamos a hacer todos los trámites. Oigan, nos va a servir también este aquí el DJ Jan como semillero de artistas, ¿verdad? El estado de Chihuahua, el estado grande. Y saludos para toda la República Mexicana, ¿cómo no? Vámonos. Oye, Yuri, ¿qué te parecería si le invitáramos al rato al programa de Momento Alternativo? Muy bien, amigo, ahí para que se hagas una rolita. Así es, y por acá Yuri lo conduce también, y su servidor, así es de que... Aquí estamos medio controladones, ¿verdad, Yuri? Pero pregúntenos en nuestro programa, verás qué tal se puede. Sí, claro que sí, cuando quieran. Perfecto, bueno, pues por lo pronto, amiga, ¿qué te parece si nos deleitas con tu hermosa voz y tu hermosa manera de tocar la guitarra? ¿Qué te parece? Sí. Ay, pues ¿pa' dónde? Es que todavía no aprendo el micrófono y era así, amigos. No se crean. Vámonos a escuchar, pues, a nuestra amiga Itzayana con este tema de, ¿cómo se llama? Nuestro Destino. Nuestro Destino. Vámonos a escucharlo. Como que el destino siempre nos quiere unir, pero lo dejamos ir. Hasta que un día te cede por vencido y ya solo quiero vivir. Yo entiendo que ya es hora de dejarte ir, de nunca volver a saber de ti. Quiero que sea así. Nuestro Destino siempre estuvo destruido. La manera en la que nuestro futuro ya está definido. No encuentro perdido. Que volvamos al inicio. No hubiera deseado jamás haberte conocido. Yo entiendo que ya es hora de dejarte ir, de nunca volver a saber de ti. No hubiera deseado jamás haberte conocido. Nuestro Destino siempre estuvo destruido. No hubiera deseado jamás haberte conocido. 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 Gracias. Y esperamos más al rato verte por allá en nuestros terrenos en Dorado Estudio. No hubiera deseado jamás haberte conocido. Gracias a ustedes. Y otra vez gracias a todos por apoyar este evento. Gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, amiga. Entonces, pues bueno, por ahora, por ahora, no, no por ahora, sino para ahorita, en este momento, en este momento, me acerco. No se crean. Oigan, tenemos, tenemos a continuación un poco de mitos. No se crean. Oigan. Es que mira todos, amigos. No me he tomado mi, mi té de epazote o de qué. El jarabio, amigo. El jarabio. El jarabio, amigo. ¡Ay! El jarabio, amigo. Oigan. Este. ¿Quién? A ver. Ah, ok. Perfecto. Cambio de plano. Me está avisando por acá producción. Este, tenemos por acá, vamos a cambiar. Es que íbamos a tener a otra persona, ¿verdad? Pero tenemos, este, Antonio Salas, nuevamente, ¿verdad? Uno de los mejores raperos. Un fuerte aplauso. Eso es todo. Amigo, ¿cómo te sientes? Ya se te bajó el nervio. Muy bien. ¿Segurote? Simón. Simón, ¿qué es? Diez. Eso es todo. Y haciendo ese ánimo. ¿Qué nos vas a interpretar, amigo? Eh... Levirlán García. Es muy difícil. Oye, amigo. ¿Y si será muy difícil? Pues... No tan difícil. Todo se logra, ¿no? Queriendo. Todo... Todo... Ok. Este... Es que me están dando indicaciones de producción, amigo. Hay que hacer caso. Ja, ja, ja. Oigan. Este... Dicen por ahí que todo tiene remedio en esta vida, menos la muerte. Y todo se puede también, este, menos... No sé. Pero todo se puede, ¿verdad? Eso sí. Oye, amigo. Bueno, pues, eh... Los dejamos aquí con nuestro compañero, ¿verdad? Porque nos va a interpretar un tema fantástico. Así es de que, bueno, pues, los dejamos aquí con este súper talento. Sí. 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 No te importaba que aunque me vieras unir Hoy mi futuro no caminaba más ¿Por qué te fuiste? Porque eras sin libertad Me daba cuenta pero no te reclamaba Tú lo hacías con otro mientras yo y hoy te buscaba Sentimientos encontrados que un día había Que hoy se vuelve más que pura falsedad Si supieras lo bonito que se siente Entregarlo todo y que te despliega Se me olvidaba que no tienes sentimientos No eres capaz de amar o ser con equidad Hoy a mi lado tengo a alguien que me quiere Y a pesar de todo Por todo No eres capaz de amar o ser con equidad Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ahora sí que lo he visto todo, qué bárbaro, amigo. Ven para acá, no te vayas, amigo. Ok, a ver, oigan, aguántame tantito. Ahora sí lo he visto todo. Un rapero que canta una rola de... Una rola de... De virlada. De virlada. De sirveño. De todo puede pasar aquí en Estudio G5. Nuevo Casarandes tiene talento. Todo. Oye, amigo, pues muchas gracias. De verdad tienes bastante talento. Muchísimas gracias. Y pues acá estaremos para cuando gustes venir. Ándale. ¿Sale? Muy bien. Aquí vives. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, amigo. Ahora sí que estoy sorprendido de ver hacer. Me dice por acá, Rocío, báilale. Me dice, está atrás de cámara. Me dice, báilale. No, no se baila, está pateado. Yo no puedo, parezco indito. Oigan, me está comentando por acá la producción. ¿Cómo la ves, Yuri? Que si quieren que DJ Jank se aviente una canción. ¿Cómo la ves? Los que están viendo el video, que comenten aquí. Dicen que por acá, los que quieran que el DJ Jank se aviente una rola, pues que pongan aquí. Sí, queremos que el DJ Jank cante, porque aquí estamos monitoreando, miren. Se ve, está muy lejos, pero ahí está. A ver, ahí lo van a acercar, miren. Ay, ahí estamos, miren. Ay, el Yuriet, me lo ves. Eso es todo, el Yuriet, qué bárbaro, ¿eh? Oigan, sí, pues entonces, si quieren que escuchar, cantar al DJ Jank, bueno, pues pónganos ahí su comentario, ¿verdad, Yuriet? Un comentario. Un comentario. Y bueno, pues se les hará su sueño realidad, ¿verdad, DJ? Eso es todo. Eso es todo. Eso es ser artista, ¿verdad? Sí. Qué bárbaro. Oigan, este, tenemos a continuación, ¿a quién tenemos, Yuriet? A Julio David Dópez. Julio David, pásele para acá, amigo. Y arriba, Jannos, ¿cómo no? Oye, amigo, platícanos ahora, ¿qué nos vas a cantar? Voy a cantar un tema de Vicente Fernández. Ay. Se llama Para Siempre. Por si pensaba mi padre que lo había olvidado, pues, no, estamos bien presentes con esa canción. Y esta va a dedicar 100% para mi viejo. Saludos donde quiera que esté. Vamos. Eso es todo. Oigan, bueno, pues, vámonos a escuchar este súper tema, ¿verdad? De Vicente Fernández, pero interpretado por nuestro amigo aquí presente. David López. David López. Oye, Yuriet, este, pues, no sé, dile algo, anímalo, para que, pues, animado ya está, ¿verdad? Pero, animado ya está más que puesto, padre. Exactamente. Es que estás muy serio, amigo. Es que me da pena verte tan serio, amigo. Que no le dé pena, amigo. No, no, yo no soy penoso. No, no sé, dile acá, pues, no sé, un comentario bonito, algo chido, acá. Bueno, mi comentario de mí va, no, pues, que ánimo, échale ganas, cantas muy padre. Un niño de pocas palabras, Yuriet, ¿verdad? Pero, bueno. Oigan, bueno, pues, ¿qué les parece si nos callamos ya y dejamos a nuestro amigo aquí interpretarnos este maravilloso tema? Con ustedes, ¿Quién, Yuriet? David López, amigo. Con ustedes, David López. Vale más un buen amor de mil costales de oro, vale más un buen amor. Por eso eres mi tesoro, valgo mucho, por todo a ti. Hoy soy muy feliz contigo, hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el hilo. Olvidemos el pasado, olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado, olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que te amo y me amas para siempre. ¡Híjole! ¿Qué bárbaro, amigo? Se me encuero el chino, digo, se me enchinó el cuero. No se crea. Oigan, no, pues, es que, ¿qué te digo, amigo? Cantas excelente, tocas muy bien la guitarra, tiene presencia aquí escénica y toda la cosa. Dijiste que trabajabas en un grupo musical, ¿verdad? Así es, trabajo en Suspiro Norteño Que está listo para bodas, quinceañeras Y demás eventos Con qué razón Qué bárbaro Este, a ver por acá Sí, producción Otra A ver, ¿cuál? Rey de corazones ¿Sí? ¿Sí sale, amigo? Es que la traigo olvidada A ver, ¿cuál te va a salutar, amigo? Pues me pasó lo mismo que ahorita la niña No me acuerdo cómo se llaman Pero está muy bonita ¿Qué dices? No me acuerdo Pero yo me la aviento con gusto Así es, así es Perfecto, vámonos a escuchar aquí a nuestro amigo Con este tema que se va a entrar a continuación Y esperemos que les guste Comprendo que tu amor Jamás sabe ser mío Pero mi corazón No entiende de razones Te quiere como a nadie Jamás la había querido Te quiere aún sabiendo Que eres fruto prohibido Una vaga esperanza De que un día me quieres De que un día me quieres Y caminemos juntos Y caminemos juntos Con un mismo camino Mi amor es más inmenso Que el mar Que el infinito Quererte es tan bonito Como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré sintiendo Solamente mía Aunque el mundo se oponga Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Y soñando contigo Una vaga esperanza De que un día me quieras Y caminemos juntos Y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso Que el mar Que el infinito Quererte es tan bonito Como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré sintiendo Solamente mía Perfectísimo Un fuerte aplauso Para nuestro amigo ¿Verdad? No me veo Es que estoy bien Bien grande Bien girafón Que bárbaro Yo crecí demasiado Mi mamá me dio mucho Crecilaxo No sé cómo se llama Pero bueno Danunino Esos son los dos ¿Mande? Grande le crecí Híjole no Para los pollos Y para la tos Y de todo Se crean Oigan Oigan Oye amigo Pues otra vez Felicidades Oye Quería preguntarte ¿Tienes acaso Algún material Grabado Por ahí En solitario Tu propia voz ¿O solo con el grupo Con el que elaboras? Hasta el momento No tengo grabaciones De ningún modo ¿Verdad? Una vez Intentamos grabar uno Pero se canceló Y ya no se pudo hacer Por falta de integrantes Y pues No De verdad que no Y pues espero Más adelante Que se van cumpliendo Mis deseos Y Si se puede Algún día Podría llegar a tener un disco Perfecto Bueno pues también Por acá Oye y ando metiendo en camisa Once varas al DJ Yang También el DJ Yang Produce por acá Música ¿Verdad? Así es de que Produce álbums Y todo eso Este Así es de que pues Ahí se pueden arreglar Con el DJ Yang No este Te comento esto Porque Porque tengo todo No es cierto No este Te comento esto Porque Pues como ya lo hemos venido Repitiendo Este Por ahí tenemos Los programas En Dorado Radio ¿Verdad? Y este Nos gustaría que en cuanto Tuvieras material Este Pues Te animaras a Compartirlo con nosotros Para agregarte a la programación Nosotros Bueno Un servidor Henry Quintana Y acá Yuriet Saben Somos los conductores De dos programas Que se transmiten Los viernes ¿Verdad? Anoche tuvimos Programa ¿Verdad? Si fue viernes ayer Anoche tuvimos programa Entonces Un programa es de pura música De cumbia tropical Y el otro es de música Más versátil Entonces Nos gustaría que Ya el día en que Tuvieras tu material Por ahí Este Fuerte programar Este Y bueno Pues también tenemos Bastante Bastante audiencia Para que te dieras A conocer ¿Verdad? Que te salieran Más contratos Y también al grupo Donde laboras Así es de que Pues esperemos que te animes ¿Cómo la ves? Sí, claro que sí Pues también Aprovechando La confianza Me gustaría cantarles Un pedacito De una canción Que le gusta mucho A la gente De por allá de Janos Que le gusta mucho Como Como la interpreto Y la canción Y la canción Aún no es conocida Fue de un grupo Ya pasó Hace un buen tiempo Por Janos Y me gustaría Cantarles un pedacito El grupo se llamaba Ilusión 84 Y mucha gente Me la pide Y si la están viendo Me gustaría cantar Perfecto Claro que sí Sí Ahí La oportunidad ¿Verdad? Un cachitito Sí Perfecto Échale amigo Ya me di cuenta Por qué Te fuiste O aquel amor Qué fácil Te engaño Creíste tanto En él Y me dejaste Y yo que todo Te lo di Me lastimaste Llorando está Un día Un día Un día Hoy te arrepientes De noche Y cada día Quieres volver a mí Pero ya es tarde Cambiaste tú Mi amor Así 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 de fácil Mordiéndome los labios Y suspirando La vi partir Se dio la media vuelta Se dio la media vuelta Y estoy honrando Le dije adiós Que seas muy feliz Mi amor Adiós Hice un desastre Que seas muy feliz Mi amor Adiós Me lastimaste Perfecto Perfecto Bueno pues Bravísimo Bravísimo Para nuestro amigo ¿Verdad? Y bueno pues ¿Qué nombre dijiste Que tenía esta canción amigo? Se llama Todo te lo di Esa canción la compuso Un integrante Que falleció Hace muchos años Y Los hizo llegar A grandes Y me gusta mucho Esa canción Y a mucha gente Le gustó Y espero les haya gustado Te las canté Con todo mi corazón Perfecto Bueno pues Un fuerte aplauso Para nuestro amigo ¿Verdad? Por acá presente Ok amigo Pues Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Con nosotros Este Bueno pues Algo que quieras decir Ya para despedirte Porque ya estamos Casi por finalizar El programa Faltan Otros compañeros De cantar Pero Este ¿Algo que quieras decir? O O dices No ya no Tú dime Sí claro Muchas gracias A DJ Yang Por la oportunidad Y Por abrir Este espacio Para nosotros Y Ojalá Siga teniendo rating Y Volvernos a invitar Claro Muchas gracias Por todo Perfecto Bueno pues Ahí están los agradecimientos Para DJ Yang Y bueno pues Muchísimas gracias amigo Que sigas teniendo suerte Me agarraste con el celular En la mano Pásale amigo Muchísimas gracias Y bueno pues A continuación Tenemos Perdón Esta tos No me deja Amigos No me deja Tenemos A continuación Por acá A José Amancio Si es José Si claro Y fíjese Le iba a decir Jesús Dije No no es Jesús Es José Mi hijo se llama José Jesús José de la luz Eso Oiga y luego Este Hasta tan más grande Que yo dije Que tal me equivoco De nombre Y me mata Un zape La única neurona Que me queda No sé No es cierto Pura paz Cero violencia Verdad oiga Cero violencia Oiga este Que tema nos va a interpretar Voy a interpretar la canción Que se llama Mi juventud a los 40 Andele Miren nomás Esa canción está muy padre La verdad Me encanta esa canción Se identifica mucho con ella Oiga pero Este Pues Bueno si lo dice este Porque Ya Dice usted que no es muy joven Pues se ve muy joven La verdad Muchas gracias Si o no Rocio ¿Verdad que se ve muy joven tu papá? Eso De dieciocho ¿Cuánto tienes de quince? ¿Verdad? No se crean Oigan pues ¿Qué les parece? Vámonos a escuchar por aquí A José Amancio Jesús No A José Amancio Con este tema Que se llama Mi juventud a los 40 Muchas gracias Mi juventud a los 40 Con mucho cariño Perfecto Vámonos a escucharlo Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón Se había secado Lo desangraba Un poco más de mil fracasos Que hasta la forma de besar Se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo No eran mías Ni las estrellas Ni las noches Ni los días Y de tanta pena Hasta el sol Se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud a los 40 Y en esos años Otra vez La adolescencia Y al confesarme Traicionó La timidez Llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza Me torturaba Volví a llorar El corazón Que no lloraba Y al fin Mis labios Se mojaron Otra vez Ay bonita Cuanto la quiero Con los mejores remex Y muchos tracks calientes Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo No eran mías Ni las estrellas Ni las noches Ni los días Y de tanta pena Hasta el sol Se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud a los 40 Y en esos años Otra vez La adolescencia Y al confesarme Traicionó La timidez Llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza Me torturaba Volví a llorar El corazón Que no lloraba Y al fin Mis labios Se mojaron Otra vez Muchas gracias Fuerte el aplauso Para nuestro amigo ¿Verdad? El señor Amancio Por acá anda con todo ¿Cómo se siente señor? Muy bien Muy contento Muy feliz Y muy agradecido Con el espacio Que nos está dando Este El estudio Los G5 Y este Al DJ Yang Muchas gracias Y esperemos Que se sigan abriendo Sus espacios Perfecto Esperemos que sí ¿Verdad? Por acá nos estará avisando El DJ Yang Ya ve usted decía Que no sé Mire Mire la respuesta Mire Así es de que bueno Esperemos Con el favor de Dios Que el DJ Yang Se siga animando A hacer la producción De este programa Y que nos sigue invitando A todos ¿Verdad? Porque este Bueno pues Nosotros ponemos también Nuestro granito De nuestra parte Dijo por allá Dorado Estudio También Exactamente Dice por acá El DJ Yang Detrás de cámaras Que a los que Inviten Que se animen a venir Y si no van a venir Que avisen Porque No se crean Oigan no Si este Todos los que Los que gusten venir Pues están cordialmente Invitados A venir a mostrar Su talento Por aquí Por aquí Por aquí en donde Escuchan mitos No se crean No por aquí En el estudio G5 Con el DJ Yang Y bueno pues Esperemos Que este Haya Siga habiendo Más talentos Por aquí Así como El señor José Amancio ¿Verdad? Que tiene una voz Que bárbaro Una voz de sota Que parece mariachi Oiga que bárbaro No muchas gracias Que se me hace Que el mariachi Vargas De Tecalitrán Le viene Wango Si no Si No claro Oiga una pregunta Si este Usted también es de Ascensión O es de por acá Yo soy Originalmente Del estado de Durango Pero Estuve viviendo Muchos años En Ascensión Chihuahua Perfecto Oiga no pues De todas maneras Usted es del norte Y dicen que los del norte Somos bien fregones Somos norteños Y como dicen Arriba Chihuahua Y el que no lo crea Pues que mire el mapa Eso Un fuerte aplauso Eso Rocío Tu papá Para presidente Oiga pues Muchísimas gracias Por acompañarnos Aquí a este A este programa De Nuevo Casas Grandes Tiene talento Esperemos que se haga Otra edición más Porque bueno Esta fue edición especial ¿Verdad? Pero esperemos que Por acá Nuestro productor Que no se acabe esto Que esto sea Adelante Y yo pienso Dijan que Pues Que esto va Va para arriba Y va a subir Como la espuma De la cerveza Va para arriba Este Quiero mandar un saludo A mis hijas Este Mariana Y María José Y a mi hijo José Jesús Que este Pues que los amo Con todo mi corazón Perfecto Claro que si No pues ahí está ¿Le faltó alguien? Y a Rocío Necesito Mandárselo decir Y ya bien lo sabe Eso es todo Se nos siente La chaparrita Por acá Hombre No se crean Oigan No pues es verdad Lo que dice por acá El señor Amancio Creo que por acá El Diyan La academia Le viene No se crean No se crean Este Por ahí Este al rato Quizás sea Liedorado TV También Para producir El programa También ¿Qué le parecería? Exactamente Perfecto Por acá Por ahí hay planes Dice Este El Diyan Oigan Pues muchísimas gracias Señor Gracias por acompañarnos Espérenme tantito Otra vez los saludo Así mire Es que el celular Acá tengo que estar cuidando Los Este ¿Cómo se llaman? Los saludos Bueno Pero muchas gracias Y pues ya sabe Cuando guste venir Por aquí estamos Perfecto Les agradezco bastante Muchas gracias Y pues Va para arriba Y los que no vinieron Anímense Aquí Aquí está Es un momento Bien padre Y muy buena experiencia Perfecto Muchísimas gracias Y pues que Dios Nos lo bendiga Gracias Perfecto Gracias a usted Bueno y pues a continuación Amigos Tenemos por acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese compañero ¿Qué tenemos? Compañero Pásale para acá Bueno tenemos Un grandísimo corte Un corte comercial Amigo Bueno de ese corte Sigue ya el último Participante de la noche Ya Edwin Porras Sería ya Edwin Porras Por ahí se oye Por ahí se oye la música De Edwin ¿Verdad? Onde Oye Yuriel Bueno entonces Manda al comercial Claro que sí Vamos al comercial Y regresando Tenemos a Edwin Porras Con un baile Para cerrar Ahí que nos tiene Con un baile Con un baile No yo no sé bailar Así chidote Como Edwin ¿Tú sí? No mira Eres bien liviano Tú eres más delgadito Que yo Tú debes de poder Tristemente no amigo Te digo Sale pues No se despegue De su pantalla Vámonos a un corte Pero no se vaya Porque enseguida Regresamos con más De nuevo Casas Grandes Tiene talento Hacemos una pausa Y enseguida Regresamos Ya empezó el programa Póngase mi gente Lista Pare bien la oreja Y escuche bien esta pista Servicio a domicilio Y el sabor que te conquista Es Don Pepe Ronnie Pa' que ordene ya su pizza Es Don Pepe Ronnie Pa' que ordene ya su pizza Pida, pida, pida Ordene a su medida Una buena vida Una buena comida Póngase muy vivo Haga su pedido Marque a este número Que ahorita yo le digo 636-111-8994 Marque de su auto O también desde su cuarto Pizza Pepe Ronnie El sabor que te conquista El sabor que te conquista Es Don Pepe Ronnie El arte de hacer pizza 636-111-8994 636-636-111-8994 636-111-8994 No hombre mi amigos Yo les voy a recomendar una buena pizza Con este programa Este programa se disfruta mejor Con Don Pepe Ronnie Pizza Ah, claro que sí Ellos tienen El arte de hacer pizza Ordénala ya Tienen servicio a domicilio Llámales 636-111-8994 ¿O qué esperas? ¡Lánzate por ella! Colonia Villahermosa Carretera Zapata Número 3206 Donde era antes de la papelería ¡Ya vámanos! ¡Haz tu pedido! 636-111-8994 Siempre Don Pepe Ronnie Pizza Don Pepe Ronnie ¡Rifa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si nos acompañas aquí al escenario, pásale para acá, bailando, bailando, amigo, bailando, eso, quebrándose, 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 quebrándose... Oye, pues bienvenido otra vez aquí al escenario, Edwin. ¿Cómo andas? Pues muy bien, ya la última y nos vamos a comer pizzas, la verdad. ¡Vámonos! ¿Para ver las pizzas de quién? Don Peperoni, las mejores pizzas de la Villahermosa. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Con su baile de cuál, Yuri? Dubstep. Dubstep. A ver, tú preséntalo, tú eres un águila descalza para esas cosas. ¡Uy, águila descalza! ¡Uy! Bueno, nuestro siguiente ya último ya participante va a ir a comer pizzas, Don Peperoni, ya. ¡Qué delicioso! Pues ya nuestro bailarín aquí que nos va a bailar dubstep. ¿Sí, no? ¿Sí, sí, sí? Sí, estoy bien o correcto. Sale, pues. Andale, pues vámonos a ver bailar aquí a Edwin Porras con este tipo de baile del dubstep. Y bueno, pues no se vaya porque enseguidita, pues ya nos vamos a despedir. Así es de que disfruten aquí a nuestro amigo el bailarín, Edwin Porras. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? De su programa Nuevo Casas Grandes, tiene talento DJ Young O Juan Guerrero, ¿Verdad? Algo que quiera decir Pues es su producción Algo que quiera comentar Pues Gracias a todos De verdad que me siento muy contento Porque lo más importante Para mí es Es compartir Lo que sabes, lo que tienes, lo que puedes Les voy a dar una frase Que yo aprendí de Raimundo Parece que es Soto, no recuerdo el apellido Es un gurú Un gurú es una persona Muy inteligente dentro de las redes sociales Los marketing Diseños gráficos Todo lo que tenga que ver con promoción Y ventas y trabajos De este tipo O igual filosóficamente Un gurú Es una persona, como dijéramos, un genio Entonces El señor Raimundo Él dice que Triunfar en esta vida Es Hacer triunfar A los demás Entonces yo quise poner El primer escalón De todas estas personas Que creyeron en este Estudio Sin conocerlo ¿Verdad? No lo conocen Yo no los conozco a ellos Hasta ahorita Gracias a Dios Que nos permitió conocernos Y estoy muy contento Porque creyeron Y se dieron la tarea De prepararse De tomar su tiempo Y estar aquí Ya llevamos varias horas Desde las 6 de la tarde Ya son las 11 de la noche Gracias a todos los que Han tenido paciencia Y nos han estado mirando Y compartiendo Y dando like Y dando comentarios Que Dios nos los bendiga A todos Su servidor Juan Guerrero En las redes sociales Y DJ Jan Que trabajamos aquí 6 años Aquí en Nuevo Casas Grandes En bodas y quinceañeras Pero ya Desgraciadamente Pues no pudimos Continuar con este trabajo Pero Tengo muy muchos recuerdos De toda la ciudad De todas las personas Y de todos los músicos También Conozco muchos DJs Y músicos Les mando un fuerte abrazo A todos mis colegas Que Dios me los bendiga Gracias por apoyarme También dentro del ámbito musical Como artista Y como DJ A todos Un fuerte abrazo Que Dios me los bendiga Y así cerramos el programa Les pongo una pista Y Dios los bendiga Ok Muchísimas gracias Este Gracias a todos Y ya por último Para despedirnos Yuriet Este Queremos también nosotros Compartirles nuestras redes sociales Estamos en Facebook Como Dorado Studio Este Estamos también como Dorado Radio Dorado Radio Dorado Radio NSG O sea se repite Dorado Radio Dorado Radio NSG Dorado Dorado Esa es una cuenta De Facebook Tenemos la página También que es Dorado Radio Y que otras tenemos Que te acuerdes por ahí No más yo creo No Faltan más No tenemos Dorado TV NSG Oficial Así es como está también También producimos televisión Amigos Por eso andamos por acá ¿Verdad? También producimos televisión Por internet Tenemos también Lo que es este Bueno pues Dorado Films Que va próximamente La página ¿Verdad? Perdón Y tenemos Dorado Records También Así lo pueden encontrar En Facebook Para que nos sigan Tenemos también La página De alguien Por ahí Muy conocido Mi página Ahí también En Facebook Yuri En Saenz Así es Así lo pueden encontrar En Facebook Como Yuri En Saenz Y bueno pues Y bueno pues Por ahí Él Perdón Por ahí Él estará Pues compartiendo Fotos A lo mejor Quizás Videos También Pues material Por ahí Exclusivo ¿Verdad? De él Para que lo sigan Quienes sean Por ahí Sus seguidores Sus fans Verdad Que lo siguen Que tiene Algunos Así es de que Pues bueno Ya no No nos robamos Más tiempo Al aire Muchas gracias Yuri Agradece Para despedirnos Muchas gracias Por la invitación Y por vernos Esta noche Así es Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Cuídense mucho Y nos vemos Muy pronto Hasta la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!